Mi nombre es Héctor, me dedico a la seguridad informática, también me dedico al análisis forense digital, es un campo que me gusta bastante junto con el de análisis de malware y redes descentralizadas como puede ser I2P, Freenet, Tor y todas estas redes Hyperborea, Ceronet, todas estas redes e intranet que hay colgadas por la red, que son muy interesantes, que no es la única que existe, Google. Y bueno, vamos a ver un poquito una introducción y unas anotaciones previas del curso de Google Hacking y Hacking con buscadores. Pues bueno, hay que destacar que estas técnicas son completamente legales, podríamos llegar un paso más allá y hacerlas ilegales en el momento en el que hacemos una intrusión en algún sitio no autorizada ya sería ilegal, ¿vale? Pero nosotros vamos a ir siempre en lo legal, vamos a ver, vamos a especificar nuestras búsquedas de tal manera que encontremos justo lo que queremos, de manera que nos quitaremos un montón de paja de los buscadores, ¿vale? Estas técnicas son muy útiles, tanto como para lo personal como para los auditores de seguridad informática. Es un paso muy importante en una auditoría, ya que con esto se encuentra muchísima información y muchísimos fallos de configuración y vulnerabilidad pública, ¿vale? Siempre enfocado a las auditorías legales, ¿vale? Esto es como un cuchillo, tú le puedes dar un cuchillo a un carnicero o a un asesino, cada uno lo va a usar como quiera, ¿vale? Pues esto es legal y nosotros lo vamos a hacer no intrusivo. Entonces un pequeño índice, vamos a ver qué son los buscadores, qué tipos de ellos hay. Vamos a ver un poco los archivos Google Robots, los robots.txt, estos archivitos que toda la web tienen para alojar o no alojar sus directorios. Usaremos un poquito de las técnicas de Google Hacking, Bing Hacking también, con los parámetros de cada uno, tanto de Google como de Bing. Luego probaremos un motor de búsqueda completamente diferente a los habituales que estamos acostumbrados a usar, ¿vale? Este se llama Sodan. Este motor de búsqueda, a diferencia de todos los demás, de lo que se encarga es de buscarnos sistemas conectados, ¿vale? Con este navegador no vamos a encontrar nunca una imagen, ni una foto, ni un clonado, nada. Aquí simplemente vamos a encontrar sistemas conectados, ¿vale? Está catalogado como uno de los más peligrosos del mundo, pues bueno, porque al igual que los auditores de seguridad lo usamos para obtener información en nuestras auditorías y poder reportarlas a la empresa que nos haya contratado, pues los hackers y los ciberdelincuentes, mejor dicho, lo usan, pues bueno, para ejecutar ataques a gran escala, ¿vale? Sodan nos provee un montón de servicios desactualizados y vulnerables, ya que en este motor de búsqueda podemos encontrar cualquier cosa conectada, ¿vale? Veremos partes muy vulnerables y fallos de configuración bastante considerables, pero nunca tocaremos nada, ¿vale? Otro apartado muy interesante que veremos, después de aprender un poco los operadores lógicos y las búsquedas avanzadas de los motores de búsqueda vamos a usar algunas herramientas automatizadas para este fin también. Estas herramientas también se basan en las búsquedas avanzadas, es decir, en listas de dorks predefinidas y, bueno, ver la facilidad que tienen estos programas para agilizarnos el trabajo, ¿vale? Es bueno aprender a mano, primero, con los parámetros escritos a mano, en los navegadores y todo esto pero es más aconsejable para las auditorías usar también herramientas automatizadas, ¿vale? Otro apartado que veremos serán los metadatos, un tema muy interesante también en la obtención de información pública, de las imágenes que sean públicas Usaremos herramientas de consola y herramientas con interfaz gráfico, tanto Linux como para Windows, ¿vale? Para que sea un poco multiplataforma este curso Bueno, ya he visto el índice y habréis comentado un poquito cómo va el curso repetir y destacar que este curso está creado y enfocado únicamente para concienciación también para los futuros auditores de seguridad informática y, bueno, y por qué no, pues para filtrar nuestras búsquedas y encontrar el contenido que buscamos sin tener que volvernos locos con tantos resultados, ¿vale? Pues bueno, pues si os ha gustado este curso pincháis aquí y os apuntáis en el curso Un saludo ¡Gracias!